Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy, ingresos, ingresos y más ingresos. De hecho, déjame sacar aquí algunos de estos billetitos. Son los billetitos con mi rostro, como todos ustedes saben. Me gusta mucho recordarme todo el tiempo la importancia de apoyar a otros a generar ingresos. A mí me gusta generar ingresos, personalmente sí, pero lo que más me gusta es ver a otras personas que están ganando dinero. De verdad, cuando a mí me dio un testimonio de personas diciendo Hola, gracias, gané ocho mil quinientos euros como la semana pasada que recibí un testimonio de Juan Ortiz que dice Gané ocho mil quinientos euros con el programa de Retro 90, por ejemplo. A mí me súper fascina. Por eso, hoy vamos a hablar de ingresos, ingresos y más ingresos. Cómo analizar tu negocio para sacarle mayor beneficio, mayor ventaja económica y qué otro tipo de negocios puedes hacer. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Déjame aquí tus comentarios debajo. El libro de hoy es de Chris Suk y se llama Profit from the Core. Profit from the Core. Ah, hoy se hable bien el inglés. ¿Qué tal les parece? Ya estoy tomando mis clases, no se preocupen. Saludos a toda la gente que ya está por ahí. Como te digo, lo que a mí más me gusta del dinero es ayudar a otras personas a que puedan generarlo. Ayudar a otras personas a ganar ese ingreso que quieren. Porque la realidad es que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Te permite viajar, te permite educarte, conocer más cosas, te permite poder ayudar a otras personas, te permite comprar las cosas que te gustan, estar tranquilo, no preocuparte. Por eso es tan importante el dinero y por eso me gusta muchísimo ayudar a otras personas a que puedan lograr esto. ¿Cómo analizamos un negocio para sacarle el mayor provecho? Según este libro de Chris Suk, él habla de cinco paradojas, cinco paradojas para analizar tu negocio. Yo les voy a hablar de una de estas cinco en esta noche porque también voy a responder algunas preguntas. Si tienes preguntas de cómo generar más ingresos, si tienes preguntas de qué otros negocios puedes hacer, pueden hacerlo directamente aquí en esta transmisión. Saludos, Jenny, Jesse, ¿cómo están? La atención gerencial está puesta en un único negocio. Fíjate, aquellas personas y empresas que crecen, al principio la atención está puesta en solo un negocio, no en muchos. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso tenemos varios y varios y cada vez hacemos más y más y más y más negocios. Sin embargo, yo sé que no te puedes enfocar totalmente solo en un negocio y tener el mismo nivel de enfoque que si te enfocas en varios negocios. Vas a perder enfoque, vas a ganar amplitud, pero debes tener un mejor equipo de trabajo y tener más experiencia si tú quieres tener definitivamente más negocios. El primer consejo es entonces, si estás empezando, enfócate en un negocio para que puedas darle mayor expansión, invertir más en ese negocio y por lo tanto tener más resultados. Puedes impulsar más tu negocio porque tienes una mejor ventaja competitiva. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer para sacarle más dinero a nuestro negocio? ¿Quién de nosotros quisiera sacarle más dinero a nuestro negocio? Busca los clientes más rentables. Busca las acciones más rentables. Busca las capacidades estratégicas que tiene tu negocio más rentables. ¿Cuáles son los clientes más rentables? Por ahí, los que te dan mayor ticket. Es decir, aquellas personas que están dispuestas a pagarte más dinero por tus servicios. Fíjate qué interesante, nosotros tenemos productos desde 5 dólares, desde 7 dólares, 10 dólares, hasta 5 mil dólares, 10 mil dólares. Y hoy en día, tenemos clientes de ambos. Tenemos muchísimos clientes de precios bajos y una cantidad menor de clientes de precios altos. Pero fíjate, en muchas ocasiones, los mejores clientes son aquellos de precios aptos porque son aquellas personas con las cuales podemos apoyar más, a las cuales podemos hacerles asesoría uno a uno, a las cuales podemos apoyar de manera presencial, personal y el resultado es mucho mejor. Así que enfócate en quiénes son tus clientes más rentables si quieres sacarle más ingresos a tu negocio. Muchas veces, por el afán de conseguir dinero, hacer negocios y que mi negocio crezca, buscamos al que sea y le cobramos lo que sea. Es un error. Te lo voy a decir porque, de hecho, con uno de los clientes de hace un año aproximadamente, cometí yo ese gran error. Hace un año cometí yo ese gran error en el afán de buscar clientes, 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 clientes. Reduces tu precio para llegar con un cliente que tú quieres. Me acuerdo que quería llegar yo con un cliente que queríamos y redujimos el precio solo para llegar a esa persona en una empresa muy grande, muy grande, una de las empresas más grandes del mundo, de un área. Y queríamos llegar a ellos y redujimos el precio para poder estar ahí y fue un gran error. ¿Por qué? Porque no se les puede atender con la calidad necesaria para que realmente queden satisfechos. Entonces, esto termina siendo peor. Termina siendo un problema más grande del que es la solución. Un problema más grande que la solución. Por lo tanto, debemos enfocarnos en los clientes más rentables, cobrar buenos precios por ello, enfocarte en cuáles son tus ofertas más rentables de productos. Fíjate, nosotros, por ejemplo, tenemos una amplia gama de productos, pero tenemos dos o tres que son los que más se venden, los que mejores resultados traen. Encuentra cuáles son esos productos más rentables y aprovecha a promover esos productos, esos productos, esos productos, solo esos productos y estos te van a traer clientes que compren de los otros productos. Fíjate qué importante entonces. Mucha gente quiere promover todos sus productos al mismo tiempo cuando en realidad debería estar promoviendo un solo producto o dos o tres más rentables y estos les van a traer clientes de los otros productos. Los mismos clientes que compren estos van a querer comprar otros. ¿Quieres más ingresos? Enfócate en tus clientes más rentables. Enfócate en tus capacidades y ofertas y productos más rentables. Enfócate en los canales de distribución más importantes en donde consigues más clientes. Te pregunto, ¿ya hiciste un análisis de eso? ¿Quiénes son tus mejores clientes? ¿Cuáles son tus mejores capacidades? ¿Cuáles son tus mejores ofertas? Las que más se venden. ¿Y cuáles son los canales de distribución más importantes? Es decir, ¿por dónde consigues más clientes? Puede ser por Facebook, puede ser por Instagram, puede ser por WhatsApp, puede ser por YouTube. En mi caso, yo consigo muchísimos clientes por YouTube y muchísimos clientes por Facebook. Y por eso colocamos todos los días una transmisión en Facebook para atraer a más y más y más personas que conozcan nuestro negocio, servicios y productos. Y por eso también colocamos todos los días un video en YouTube, este mismo video que ves aquí, para poder atraer más y más y más y más y más clientes constantemente. Tú pregúntate, ¿cuáles son tus dos o tres canales donde tienes mayor distribución, donde consigues más clientes? Enfócate en esos. Muchas veces queremos decir, por ejemplo, en mi caso en algún momento me entró la euforia de decir, quiero salir a la tele, quiero salir a la tele, quiero salir a la tele. Y empecé a buscar por dónde y a contratar personas que me llevaran a la tele. Y al final no se consiguen tantos clientes por la televisión, porque la televisión ya la dejaron de ver. Ahora miran todos el internet. Y dije, tenía en mis manos, o tengo en mis manos, el mayor generador de prospectos del mundo, el mayor generador de clientes del mundo, que son las redes sociales, el internet. Domino esta estrategia, porque estoy tratando de ir hacia una estrategia antigua, hacia una estrategia que no funciona. Finalmente, regresé a las redes sociales, ya no seguí con ese proyecto de salir en la radio y en la tele. Nadie compra por esos medios. Y hoy en día, utilizamos esta cuestión, que es el internet, y nos genera más clientes que nunca. Muy feliz de eso. De hecho, estamos haciendo un pequeño grupito en Facebook. Ya se llenó. Fíjate qué interesante. Lo pusimos a las 6 de la tarde, son las 10 de la noche. Ya se llenó. 256 personas en 4 horas. Eso es un récord, la verdad. Bueno, he tenido muchísimas más, pero muy interesante lo que puedes lograr con las redes sociales, porque nosotros logramos 256 prospectos en 4 horas. En menos de 4 horas, de hecho, se llenó un grupo de WhatsApp que tenemos privado en 4 horas. Generamos 256 interesados en aprender de nosotros en 4 horas. ¿Todos se convertirán en clientes? Puede ser que no. Seguramente no. Todos no. Pero puede ser un 50%, un 30%, un 10%. Básicamente, tú haces promoción, promoción, promoción para conseguir clientes, clientes, clientes. Encuentra cuáles son tus mejores canales de distribución para poder generar mejores clientes. Fíjate, grandes consejos hoy para hacer ingresos, ingresos, ingresos. Número 1, enfócate en tus mejores clientes. Número 2, enfócate en tus mejores capacidades. Número 3, enfócate en tus mejores ofertas. Y número 4, enfócate en los mejores canales de distribución. Si quieres aprender cómo generar ingresos, ingresos y más ingresos en internet, contáctame. Nosotros somos una empresa que tenemos varios modelos desde cómo vender marketing de afiliados, es decir, nuestros propios productos. Ustedes los distribuyen y generan comisiones, productos digitales, o sea, no jamones ni nada de eso, productos digitales que se venden en internet. Número 2, también tenemos información sobre cómo vender si tú eres una empresa y quieres vender más. Número 3, si es un network marketing y quieres tener más prospectos para tu negocio de redes de mercadeo, también te podemos ayudar con eso. Hemos ayudado a más de 10, 15 empresas de redes de mercadeo, dueños y super líderes que vendan más. Número 4, si tú quieres invertir en minería de bitcoins, también tenemos y otros negocios. Muchos más negocios que vienen, que son sorpresas, están por salir en los próximos meses. Prepárense, señores y señores. Viene una explosión de negocios para ustedes, una gran oportunidad para ustedes de hacer dinero, no una, más de cinco, seis oportunidades, seis formas distintas de hacer dinero, buen dinero, señoras y señores. ¿Quieren ingresos? Nosotros les tenemos maneras para que ustedes puedan hacer buenos ingresos. Un abrazo para todos, señores y señores, del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy episodio, creo que 621. Vamos avanzando. Prepárense, porque a partir de junio, quizás no directamente al 1 de junio, o puede ser que sí, a partir de junio, sí, pongamos la meta de a partir del 1 de junio, una gran sorpresa para el Club de la Mente. Más profesional, mucha mayor preparación y mejores resultados para ustedes en el Club de la Mente. Si quieren saber cuál es la sorpresa, déjame un comentario, mandame un mensaje, dime cuál es la sorpresa del Club de la Mente y seguramente les vamos a estar regalando algunas cuestiones. Un abrazo para todos, chicos y chicas. compartir, déjame tus comentarios. Hasta la próxima.